Y agradecerle a todos los que confiaron en la lista que yo encabezo y a toda la gente que me ayudó y, bueno, un compromiso de trabajo a futuro. Hasta no cerrar la última mesa no se pudo festejar. Y hasta un rato bastante largo me tuvieron que convencer. ¿Porque no creía que era así? No, porque yo había sido fiscal en una mesa y en esa mesa me había ido bastante mal y, bueno, pensé que ese era el panorama general. Y después vinieron llegando otras mesas y todo, pero igual estábamos tan desorganizados porque nos llegaban noticias de acá, de allá y con el tema de que en la escuela 2.13 no dejan salir las planillas, tampoco teníamos un relevamiento de esas mesas. Así que, bueno, cuando empezaron a felicitar ya como definitivo ahí recién caímos en la escuela. ¿Se saludaron entre todos los sectores o no? No. No. ¿Quién no la saludó? No, no, dejémoslo ahí. Vamos a mirar para adelante. Está bien. Pero esperaba un saludo y no llegó, tal vez. Sí, sí, pero bueno, no importa. Ajá. Llegó a muchos saludos a mi casa, al celular, en la calle, de mucha gente que los agradezco a todos. Por ahí me va a quedar alguno sin responder seguramente, pero les quiero agradecer a todos. Hoy, pasada la campaña, ¿se imaginó este día, lo soñó así, creyó que iba a ser tan cabeza a cabeza como se dice en la jerga vulgar? Y sí, nosotros no pensábamos que iba a ser fácil ganar la banca. Primero porque hay estructuras que pesan, hay gastos e inversión en campaña que también pesan, que nosotros no tuvimos la posibilidad de tener tanto dinero. Y realmente, con lo que me dio el partido, no podría casi haber aparecido en ningún medio, si no hubiese sido por la donación del diputado Favario de una suma importante de dinero. ¿Que les permiten a ustedes solventar una campaña electoral? Que nos permitieron solventar una humilde campaña electoral. Porque, qué sé yo, todo cuesta muchísimo y nosotros somos toda gente de trabajo que no puede distraer de sus presupuestos 4 o 5 mil pesos para afrontar una campaña. Esa es la realidad. Así que, bueno, el boca a boca con la gente y el trabajo hormiguita tuvo sus resultados. Yo decía que hace dos años obtuvo casi 900 votos, casi. Pero ahora creció a 1.255, es decir, que hubo entre 350 y 400 votos más, casi. Sí, sí. ¿Esto a qué responde? Quizás la gente busca otra vez un cambio. Quizás está buscando otra vez un cambio. Una persona con la que puedan tener un contacto más directo y que esté más a disposición de los ciudadanos. Y una visión diferente, quizás, que es la nuestra, de nuestra ciudad y de lo que pasa en la ciudad y de las necesidades de San Carlos. ¿Quiénes son los votantes de Adriana Bonino? No lo sé. ¿Pero son un sector histórico del PDP? Sí. Hay un caudal de votos que es histórico y que acompaña. Es histórico de la democracia progresista. Pero que no son afiliados, porque nosotros afiliados tenemos poquísimos. ¿Cuánto es poquísimo? ¿200? No, mucho menos. No sé si llegamos a los 60. En realidad tampoco no hacemos campañas de afiliación. Quizás eso sea un defecto de trabajo. Está bien. Pero, digo, trato de entender quiénes son los que siguen a usted. Porque usted no tiene las estructuras grandes del PJ ni del UCR. No vamos a golpear puertas, no vamos a pedir el voto, no. ¿No salieron a golpear puertas? ¿No salieron a golpear? No. Cuando repartíamos el folleto, por supuesto, si había un vecino afuera, se le daban manos. Yo le pedía si se lo podía dar, le agradecía que lo hayan recibido. Y si alguna persona quería consultarme algo, me decía algo. Magnífico, charlábamos. Pero no ir a tocar timbre y decir, yo soy fulana y tal, confía en mí y votame. Eso no. ¡Gracias!